qué onda chicos cómo están mi nombre es Janjura y bienvenidos a el onceavo capítulo de esta serie de supervivencia en minecraft en el capítulo de hoy quiero enseñarles lo que he estado haciendo ya después les voy a explicar qué vamos a hacer lo que he estado haciendo es estar trabajando bastante en la granja de blaze y quitando un poquito de esto vamos a quitar esto de aquí y es lo que he conseguido de varitas y alguna que otra cochina de cositas que estaba haciendo otra cosa que le he hecho a la granja de blaze es que me percaté que cada cierto tiempo los blaze arruinan la trampa entonces le puse este mecanismo para resetear la trampa ahorita la trampa no está funcionando porque la tengo reseteada no nada más están espaldando monstruos a los alrededores y para hacerla más eficiente lo que hago es descargo los chunks nada más me quedo con dos chunks que se supone que son seis y se exponean pocos monstruos a la redonda y ya vengo aquí y los matos ya ahorita no creo que baje ninguno porque la tengo pausada no la ilumina porque la verdad me da flojera algo que tengo aquí son estos picos fortuna y bla 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 y estos que siento que son los feitos y unas palas feitas me estaba encantando arcos estos son los arcos que encantado y por acá tengo los que yo considero medio o pez porque son los que tienen eficiencia la cual necesito picos con eficiencia y palas con eficiencia para trabajar en el desierto quitando la arena y para hacer la búsqueda de los diamantes perdidos bueno o no perdidos solamente son los diamantes que no he encontrado y ahí le dice el mecanismo ahí para picarle un botón así de pa y que los apachurre esta cosa y ya se desactiva he estado trabajando bastante en esta cochinada ya que se también se atoraban no sé por qué y los terminaban matando cuando tenía yo bastantes entonces perdía yo experiencia a ver vamos a ver aquí y ahora sí lo que vamos a hacer en el capítulo de hoy va a ser granjear simplemente eso vamos a granjear porque como pueden ver no tengo los recursos como comida y todo eso y entonces necesito hacer muchas muchas pero muchas granjas entonces eso es lo que vamos a hacer en estos capítulos no voy a llevar esto de aquí porque tal vez lo ocupe este me lo voy a llevar a las flechas tal vez los arcos los deba yo dejar voy a llevar por si acaso este y y esto y esto y esto necesito trabajar también una granja de arañas pero tengo tantas cosas que hacer y poco tiempo que no se puede así es que yo corto aquí y nos vemos cuando ya esté yo por ahí por la casa cuando esté yo llegando así que ahorita nos vemos muy bien chicos ya vamos llegando a la casa más o menos esta es la fachada que quiero como pueden ver ya se va viendo diferente ya se va viendo como una casa casual y coqueta no he trabajado más porque me la he pasado ahí en la granja y aparte como realmente no podía estar jugando me he puesto a trabajar en el mapa de aventuras que según tengo que terminar y no lo he terminado y dije hoy quiero grabar esto y vamos a ver por aquí son las escaleras subimos pero que no hay piso si es que nos vamos a ir por acá y he estado ideando una manera de hacer mi granja aquí se va a cocinar cuanta cochinada a ver qué cochinada se va a cocinar ahí ok y de aquí que voy a utilizar tal vez esté para juntarlo con éste no sé no sé bueno vamos a empezar a hacer este relajito es algo sencillo a ver tengo bloques con este me basta para hacer referencia a lo que quiero hacer y hacer pam 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 digamos que yo quiero que mis granjas empiecen por aquí tengo que quitar un montón de tierra para empezarlas a hacer y digamos que yo quiero que tener una granja aquí va a ser media fea no va a ser tan decorada tal vez le ponga yo arbustitos para como que camuflajearla por ahí pero no sé digamos que por aquí quiero que sea no voy a poner que este es mi punto central 1 2 3 4 pero cuando serán 1 2 3 4 5 no por aquí puedo decorar tantito así está bien aquí como saben va a llevar el agua la mejor manera de hacer una granja es que tú tienes un bloque y este bloque reparte el agua hacia con la tierra húmeda hacia cuatro bloques hacia su alrededor entonces eso es lo que vamos a hacer vamos a hacer 1 2 3 4 y aquí hoyo 1 2 3 4 y aquí uno yo tengo una pala y no lo ocupo 1 2 3 4 y aquí uno yo vamos a hacer esto vamos a quitar todo alrededor y vaquita por favor hasta un lado no te quiero matar porque te voy a secuestrar vamos a hacer bastantes granjas ahorita estas van a ser como que las clasiquitas o no sé no tengo todavía bien determinado como es este relajito pero voy a hacer hacia acá hacia allá tal vez muchos bloques hacia allá o hacia allá atrás no tengo bien idea pero lo que tenemos que hacer después son otro bloque hacia abajo papapa papapa me gustaría tener realmente me gustaría tener hielo pero no he encontrado o no he ido a buscar que es diferente verdad necesitamos un bioma nevado para conseguir bastante bastante hielo para estas granjas estas voy a hacer tal vez sean momentáneas pero a ver por aquí está este relajito no entonces yo me voy a a craftear unas cositas y ahorita le seguimos a este relajito a ver aquí tengo carne necesito piedra de esta traigo redstone la redstone lo dejé allá por dios la mesa de trabajo la tengo por acá ahí está ahí está vamos a hacer esto que es esto aquí así esto aquí así y uno de estos tenemos un dispensador y nos vamos a llevar todo esto este nada más es para la primera cosa que vamos a hacer vamos a llevar uno de estos y vamos a ir por calabazos tengo calabazos por aquí espero yo que sí si no voy a tener que ir a la mini granja de calabazos que me hice no 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 aparecen a ver aquí no hay eso de que tenga yo un revoltijo de cosas a ver aquí tampoco aquí 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 esto como dar esto lo más pronto posible están ahora está haciendo de noche vamos a hacer esto aquí así tenemos hay dos a ver aquí aquí tan 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 agua realmente y ahora sí vamos a seguir trabajando en este relajito pam 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 la más probable es que comience yo a hacer ahorita esto y lo termine yo obviamente en este vídeo pero días después porque porque ya es un poco noche y ya sabes un relajo que hay por aquí a ver vamos a poner esta calabaza que a mí me gusta ocupar estas calabazas para alumbrar porque no quiero ocupar glowstone aquí aquí abajo va un balde de agua y ya con eso vamos a iluminar este relajito a ver aquí 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 vamos a agarrar donde está mi balde a ver este aquí este aquí muy bien y mi idea va a necesitar otro balde es que aquí aquí tal vez aquí no no está el pico entonces vamos a poner otro aquí nos caemos vamos a poner esto aquí y ahí está como lo quiero exactamente como lo quiero vamos a poner vamos a decir la palanca ah no que esto no es la mesa de de trabajo ahí está vamos a poner esto aquí a ver la mesa vamos a poner esta cubeta aquí y ya lo que va a hacer esto es que como el agua recorre cierta distancia ahorita no va a funcionar correctamente porque no tengo bloqueado esto aquí voy a poner mil carteles a los alrededores también hacia acá nos vamos a ir y hacia allá y hacia allá y hacia allá y hacia todos lados por eso tengo esto aquí y vamos a hacer esto aquí así no aquí así se expande el agua ahorita se expande aquí por lo mismo que les digo que aquí no está tapado pero ya una vez que se tape llega hasta aquí esta esquina atrás y todo va a empujar todo acá entonces acá necesito esto primero vamos a poner esto aquí por el momento hacer agua aquí dame esto, dame esto y dame esto digamos aquí va uno aquí va otro aquí va otro vamos a estar tolvas lo voy a hacer de la manera más económica posible pero pues este diseño que me inventé gasta bastante aquí va una tolva ok a ver si lo hiciera yo más alto habría alguna diferencia no lo sé no lo sé así lo quiero vamos a ver que agarramos aquí ah necesito hacer las construcciones de lo que necesito son cuatro tolvas no, si, si son cuatro tolvas vamos a hacer esto aquí así vamos a buscar la maderita tengo el hierro suficiente creo ya que tengo madera vamos a hacer esto aquí así esto aquí así para ir a trabajar allá y no estar dando vueltas a lo menso tal vez me lleve yo bastante hierro pero qué se le puede hacer no hay de otra vamos a ir aquí 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 vamos a poner esto aquí vamos a hacer nuestras tolvas que se hacen de la siguiente manera esto aquí así casi no era verdad pero vamos a hacer un montón de cofres pa 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 a todas estas no nos necesitamos más que para una de estas cuatro creo que es mucho gasto pero haber, haber placa de ésta tenemos que ser señalada hacia ahí hacia ahí a ver aquí picamos esto ponemos un cofre y podemos poner un eslab o una escalera o algo ahí está bueno chicos disculpen el corte pero pero ya una vez que hicimos esto se supone que si nosotros aventamos un ítem por ahí lo podemos recoger aquí y ahí está ahora lo que yo voy a hacer es eso en todas las direcciones bueno acá y acá y voy a ponerme a hacer las demás y pues yo regreso cuando ya tenga bastantes cositas hechas para continuar con este relajito si es que nos vemos en un buen rato muchachos a ver los chicos y a ver qué tal nos va también en este mismo capítulo vamos a hacer a buscar animales lejos de estos para tener nuestras granjas de animales así es que ahorita regreso nos vemos en un segundo bueno chicos estamos de regreso y cuando digo que estamos de regreso es porque estamos de regreso para mí han pasado alrededor de cuatro días o más de que grabé el último clip de este capítulo y he decidido hacer unos cambios primero que nada déjenme mostrarles esto que es la casita si he hecho un mapa y también hecho este otro mapa onda este otro mapa que es en el que vamos a estar trabajando sobre lo de las cosechas y bueno también quiero enseñarles por acá a ver cómo quito esto por acá que capturando a unas vacas a ver no se escucha no se escucha opciones sonido no a ver déjenme reiniciar todo esto y ahorita regreso ahora sí ahora sí ya hay sonido así les comentaba yo del mapa de aventuras bueno les comentaba yo de las vacas que capturó unas vacas y por aquí o por acá tengo dos ovejas faltarían dos puercos y dos gallinas entonces lo que lo que vamos a estar haciendo después de terminar esto les quiero enseñar que he hecho cambios al final decidí hacerlo de otra manera porque la razón es porque no quiero estar gastando tanto en tolvas y al final de cuentas es lo mismo y y bueno lo que es mi sistema de ahora es que este caminito de aquí va a estar al fondo y hasta el final tenemos una única tolva con un cofre y lo cual va a hacer esto es que pues recalvar toda la mercancía que llega aquí y pues con eso tenemos para juntar las cosas aquí y este nada más está ahí porque no sabía qué poner y ya llegará hasta por acá mi idea principal es que los ítems salgan por aquí y se recauden en un lugar pero para eso necesitamos hielo que lo conseguiremos algún día de estos entonces voy a enseñarles cómo he hecho los modificaciones es para dos líneas si ustedes quieren que sean bueno en mi caso que más adelante quiere yo que sea para más líneas que avance más el camino por allá están hechos ahorita son para ocho hortalizas este mecanismo o cosa y conducido por agua entonces ya saben aquí la pacharramos el botón bota el agua quita los cultivos y bla 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 entonces yo voy a trabajar en esta cosa por el momento en lo cual quiero ver que por aquí tengo que bajar dos escalones y después aquí son seis primero vamos a hacer este lado aquí vamos a quitar noche se está haciendo de noche voy a llevar la cama para no tener que estar saliendo y hacer esto lo más rápido posible porque porque se me va a hacer de noche y bla 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 si es que vamos a hacer esto de este lado vamos a quitar este bloque este 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 y este y estos mapas quítense por favor y este y este muy bien ahora aquí llega el agua hasta aquí hay que quitar todos estos bloques va a ser un relajo a ver no traigo una pala ahí está la pala hasta el fondo hasta el fondo hasta el fondo acá está acá tan ahí es para dónde voy ya me mareé vamos rápido para acá si quiere hacer de noche y aquí tengo que bajar a partir de este uno aquí porque si no se me hace un enredijo con las aguas locas a ver vamos a poner eso aquí son uno dos tres cuatro cinco y seis uno dos tres cuatro cinco y seis y aquí tengo que bajar no el séptimo al sexto porque si no cuando baje esta agua se va a hacer un revoltijo ahí de aguas y la corriente va a estar media fea entonces por eso lo hago aquí vamos a quitar todo esto esto y vamos a irnos hasta allá bueno a ver aquí van seis aquí son uno dos tres cuatro cinco seis y siete para que baje el agua ahí se está viendo uno dos tres cuatro cinco seis y siete después aquí aquí baja el agua ya saben la rutina son uno son siete hasta que si queremos que sean ocho al final pero por el momento va a ser así de hecho todo esto debe de ir con hielo pero les digo no tengo hielo tengo que ir a buscar algún lugar donde conseguir hielo pero por el momento así lo vamos a hacer uno dos tres cuatro cinco seis y siete y siete en el octavo bajamos y hacemos lo siguiente uno dos tres cuatro cinco seis y siete y en este bajamos y quisiera saber dónde estoy creo que todavía tengo que seguir más si son siete aquí uno dos tres cuatro cinco seis y siete uno dos tres cuatro cinco seis y siete y aquí bajamos otro y volvemos a asomarnos porque no sé dónde demonios estoy a ver ya casi llegamos al final son uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho seguro dos y dos son cuatro y cuatro dos son seis y una siete y aquí bajamos uno dos tres cuatro cinco seis y siete aquí me quiero asomar porque no tengo idea de dónde estoy ¿dónde se acaba esto? a ver voy a tener que subir aparte está haciendo de noche corre, corre vamos a poner esto aquí por lo mientras y vamos a dormir por algún lugar donde nos deje ahí está y aquí dormimos y quiero ver por este lado cómo está este relajito por ahí está bien ahí que cabe muy bien ahí dejamos ese relajo y y y lo que sigue esto lo voy a dejar ahorita ya después le quito todo ese parche que se lo voy a tener que quitar dentro de un segundo lo que tengo que hacer aquí es como el agua llega aquí le dejo este espacio ese bloque pero se lo voy a dejar ahorita para que no me interrumpa y de aquí bajamos los ocho que corresponden son uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho y de este lado igual le vamos a dejar ese para que vean ustedes cómo son las corrientes ese es ese es en el caso de este lugar donde está el agua en este punto en los que está aquí hay que hacer lo siguiente bajar el agua por aquí son uno dos que baje ahí para que se llegue a juntar ahí se junta y se estanca aquí lo vamos a dejar este creo que tiene la misma distancia sí entonces aquí vamos a bajar los igual los ocho vamos a quitar esto y esto y esto y aquí es donde se va a encharcar el agua ahorita que quite este de este lado van a ver cómo está este relajo este y este y este y este y aquí quitemos este 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 y quitamos este este y este y ponemos uno aquí porque nos pasamos derecho ahí está ahí baja ahí baja acá le quitamos esto pero si yo dejo pasar el agua aquí eje aquí apenas se alcanza a librar el agua como pueden ver como que se levanta tantito aquí la marea ya sigue para allá por eso mismo que deje ese espacio porque si se alza más creo que va a ser un relajo se van a estancar los ítems y bueno nosotros vamos a quitar el agua por el momento y vamos a hacer lo que corresponde en los demás lugares déjenme salir chorros de agua vámonos para acá para acá este ya lo hicimos ahí tiene que quedar hasta ahí tengo que quitar toda esa piedra y esa tierra y aquí es lo mismo que en el otro lugar que es en el que estábamos tenemos que quitar este a ver este 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 y este y este y aquí por el momento se queda así no te pases de lanza no te pases de lanza a ver aquí nos quedamos sin pico genial a otro pico a ver aquí 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 vamos a quitar este 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 muy bien quitamos estos quitamos este este por el momento porque tenemos que quitar este tenemos que quitar también este se me voy a quedar sin pico otra vez y ahí se queda donde quiero que esté si damos este y así es este relajito muchachos 11 11 11 11 11 aquí y aquí no me tires no me tires no brincale no brincale eso y ahí está donde queremos que estén las cosas nada más tenemos que quitar todo lo en el medio que eso lo quitaré yo después nada más quería explicar y queda exactamente como está de este lado así es que si yo quiero pasar puedo ocupar estas cosas de este lado no las puedo poner porque no pegan porque es tierra cosechada y no es bloque entero y no se pega esta chingadera pero podemos irnos de este lado y por aquí no porque me mato a ver a ver déjame salir como ven ya he puesto un poco de cosechas pero lo que estoy haciendo esto me estoy quedando sin comida lo bueno es que tenemos hay mil papas sembradas y vamos a hacer por acá ah pues queda como les digo como ya les muestré hace un instante tal vez es mucha agua pero que más da que más da y tenemos que hacer el caminito que recorra hasta el fondo y hacer un pilar por algunos de estos lados de hecho por acá ya quite oxidiana porque estoy tentado a que me va a estorbar entonces la quite toda la lava y la hice obsidiana y ahí está ay también tengo que quitar esa y no me había percatado y bueno lo que vamos a hacer también es juntar los los a ver necesito esto vamos a dejar esto aquí y esto aquí y hay que ir por animaluchos a ver necesitamos por lo mínimo dos puercos y dos vacas que ya buscaré yo donde ponerlas pero necesitamos para este capítulo ¿por qué? porque hoy son el capítulo de las granjas a ver necesitamos dos vamos a ir a cazar animal lejos animal lejos necesito cuerdas para eso son las bolas de slimes y tienen un error en esta versión estoy jugando en la 1.7.4 todavía pero se acuerdan que dejé amarradas unas ovejas aquí y un día que entré ya no estaban las cuerdas entonces está raro este rarajito pero las ovejas no se movían hasta que llegué y les di un empujón se empezaron a mover pero tienen ese problema como que no se querían mover las empujé ya como que se dieron cuenta que no estaban amarradas pero pero que relajo que relajo si es que yo voy a usar la cuerda nada más para llevar los animales a donde quiero y ya después los podrá hacer su granjita o algo en algún lugar no se donde y yo quiero correr y siento que esta cosa no corre es cierto se acordarán que en un capítulo por ahí por el primer desierto que encontré había unos lobos les dije ah miren hay lobos que chido y ya después fui a buscarlos y ya no estaban los malditos lobos a ver aquí hay un pollo y encontrar algo curioso con estas plantas que después les mostraré donde estaba el pollo el pollo el pollo el pollo el pollo el pollo bueno no importa córrele por acá córrele por acá muele muele las nachas hola pollo necesitamos tu parejita estoy como como si fuera yo noé buscando animales para ser parejitas aquí hay otro eh 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 se quedó el pollo donde está tu cuerda donde está tu cuerda pollo a ver f3 ve debe de haber una cuerda por aquí ahí está la cuerda no esto es un huevo ahí está y aquí tenemos un pollo otro pollo y un puerco puedo comer me dejan comer para que llevárnoslos a algún lugar que sea prometedor la mejor forma de transportar animales porque no sé si se acordarán que antes de que existieran las cuerdas tenías que llevártelos con las semillitas y la zanahoria y caminar y caminar y caminar y se me perdió un pollo a malditos pollos a ver vamos a quitar el f3 se perdió el otro pollo porque son así los pollos conmigo bueno voy a dejar por aquí estos dos marranos o sea uno hay aquí uno hay aquí uno hay aquí uno hay aquí a ver bajen bájate tú Lencho ven no se salgan no se salgan bájate no te salgas tú Lencho ven aquí a ver denme esto y esto y necesito esto aquí y ahí se quedan tenemos dos puercos capturados por los malditos pollos que se escapan a ver dónde estás pollo pollo no sé dónde estás a ver pollo a ver pollo y aquí está el que se escapó vamos a hacer rápido no yo porque se está haciendo de noche ya por lo menos sé que en un hoyo hay animales ahí están ahí se quedan no se salgan yo me voy a dormir así les quería mostrar también esto que me hizo una pequeña granja de calabazas que no la voy a ocupar mucho pero la voy a dejar aquí y tal vez la junte yo con aquella granja que estoy haciendo allá para que quede acá todo bien chido y casual y hay una araña que no me va a dejar dormir ah traigo la flor no traigo la flor ah porque no traigo la flor quiero enseñarles algo que descubrí aquí con este se podrá no maldición necesito esta flor grandota papá pam pam corre 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 es como que un bujo no sé qué cosa sea pero cuando lo descubrí dije que estaba yo trabajando en el mapa de aventuras y déjame en paz no déjame déjame maldito esqueleto se quedó ahí la flecha oh 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 dónde están las flores no aquí están no ven 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 lo que acabo de descubrir ven 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 no me pueden ver las flores y las flores altas pero si hay muchos se empujan unos contra otros y más que nada los zombies que son los que te siguen y si te pegan en el caso de los withers no funciona porque como ellos al acercarse te tocan automáticamente te causan el efecto wither y te empujan y no sé qué relajo y con la mayoría sirve también sirve con los enderman y sirve con muchos muchos animales así es que este bug está bien chido porque yo puedo hacer esto y pegarles me meto les pego no jajajaja jajajaja me voy sirve para huir y para esconderse en un punto de ciudad no le bug jajaja quítate muérete no déjame déjame vivir ah miren también les puedes pegar de ladito no te pueden tocar eres invencible hoy les enseñé algo más que hacer una granja de de algo una granja normal vamos a ver ah tú si me tocas no tú si me tocas ¿por qué enano baboso? se supone que funciona con la mayoría no lo había probado con los enanines entonces quiere decir que con los enanos no funciona y como tal vez estén escuchando está empezando a llover y eso anuncia el final de este capítulo muérete malditos creepers ya me voy huyo tengo una barrera tengo una barrera nadie me puede tocar y yo me voy a trepar aquí y me voy a dormir aquí y ahí quedó ahí quedó los esqueletos tampoco te pueden ver ahorita no sé si me dispare no creo porque se va a morir quemado disparame no me ves bitch no 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 tramposo por la espalda no se vale yuhu y ya cuando estén preparados y cuando vean donde hay posibilidades de salir corriendo hacen y ahí se van ya tenemos nuestros animales ya tenemos nuestra pequeña granja de hecho de hecho funciona funciona igual con la nether world o la verruga de nether esta esto lo sustituyen todo por la verruga aquí ponen uno más de arena porque no van a ocupar agua y ponen otra verruga y ponen un poco más arriba esa chingadrita y la activan y te empuja todo ya una vez que esté acosechado así es que funciona para gran cosa también para lo que es este las 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 todo para todo excepto las calabazas y las sandías eso hay que hacer otro mecanismo raro que el cual idearé como hacerlo si es que esta granja ya quedó y hay que hacerle un corral a los animales pero eso lo haré detrás de cámara les voy a hacer un corral normal hasta que averigüe yo como se hace una granja automática de estos bichejos y como ven ahí quedó nuestra casilla y hay que ir a matar a ese bicho que se está invadiendo terreno no invadas terreno bastardo este terreno ya tiene dueño sale ahí bastardo no estoy rompiendo la casa ahí está ya quedó es que bueno chicos yo me despido espero este capítulo les haya gustado y como pueden ver tengo algo arriba de mí y lo voy a quitar ahí está ahí está si es que bueno chicos yo me despido mil veces ya saben que a mí me gusta despedirme a mil veces porque porque dicen que el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse y yo no quisiera irme de estos videos no quisiera que duraran mil horas pero si duraran mil horas probablemente ustedes no los verían dirían es mucho te pasa a ver como quito esto ahí está ahí está dice vacas son cuantas son dos tres tres vacas cuando apareció otra vaca no sé es que bueno chicos yo me despido espero esto les haya gustado y les sea de utilidad sobre todo lo de la flor de poner una flor y esconderse de los mobs excepto de los chiquitos como pueden ver esos como que no les afecta no sé por qué cosa y pues yo me despido mil veces más y nos vemos en un próximo capítulo en el cual nos vamos a ir de minería para tener materiales la cual creo que voy a hacer una mina aquí debajo de la casa donde podría ser la mina de hecho saben por qué quiero una mina aquí cerca voy a buscar los diamantes que estén alrededor de estos chunks y aprovechando eso voy a ver donde spawnean slimes por aquí y voy a hacer una pequeña granja de slimes y voy a iluminar por no sé dónde y no sé dónde con que salgan poquitos y me vayan sacando unas cuantas bolas de slimes que van a ser útiles para mecanismos y etc 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 si es que bueno no queda de otra más que despedirme ahora sí en serio y eso es lo que vamos a hacer en el próximo capítulo y hay tantas cosas que hacer y tantos pocos materiales que no tengo así que ahí nos vemos chicos recuerden cualquier cosa pueden dejármela en los comentarios seguirme en mis redes sociales y yo me voy no porque me quiera ir sino porque porque ya es mucho y voy a tener que esperar a que estos crezcan para tener comida porque no tengo comida estoy pobre ver está aquí también puse esto esta isla es toda de papas y por acá una hilera de de netherworld una de zanahorias y por aquí yo creo que trigo porque no no voy a ocupar el trigo como tal pero me va a hacer falta para traer con aldeanos y como todavía no sé cuando sale la 1.8 que es a la que me importa realmente actualizar pues habría que que trabajar con aldeanos porque también tengo que hacer una granja de aldeanos tengo que hacer una granja de hierro y tengo que hacer un montón de cosas que no me va a dar tiempo no porque los días no duran 20.000 horas y no tengo que trabajar porque lo digo porque tengo que trabajar y no podré jugar todo el día pero ni modo así es la vida adiós